¡Caude fanáticos! Muy buenos días, tengan todos ustedes yendo a las 11 con 10 de la mañana del día 26 de noviembre ¡Ja, ja, ja! Banda, un gusto volverlos a saludar a todos ustedes Banda, pues ahora resulta que Uber le tira a Didi con todo ¡Ja, ja, ja! Empieza a defender Uber, empieza a sacar las uñas porque sabe que la gente se le fue y se le sigue yendo Banda, pues una nota muy importante tengo para todos ustedes, pues ya que es cierto, Uber le empieza a tirar a Didi Tratando de defenderse, ¿no? La gente se le empieza a ir a Uber, entonces Uber obviamente tiene que responder Sacar las uñas y tratar de recuperar a su gente, ¿no? Es cierto, mira, yo creo que a muchos a mí me llegó una notificación, una invitación incluso es Para que yo me quede trabajando con la aplicación de Uber durante estas épocas, durante esta temporada de diciembre ¿No? No sé si a muchos de ustedes les pudo haber llegado, bueno, en lo personal sí me llegó a mí Pero te lo voy a compartir para que tú veas Ya que Didi empezó a no cobrar comisión, según eso, dentro de la aplicación Haciendo los viajes no te cobra comisión Muchos compañeros confirmaron que esto no es mentira, es real Uber no les ha, Didi no les ha cobrado ¡Ay, Duber! Tengo Uberiado el cerebro ¡Ja, ja! Que Didi no les estaba cobrando comisión por estar trabajando con él en la aplicación Y la verdad aumentaron las ganancias increíblemente, ¿no? Entonces, ahora resulta que Uber nos manda esta notificación para invitarnos que nos quedemos trabajando con él Porque según eso tienen las mejores ganancias de las aplicaciones, ¿no? Mira, no es mentira, te lo voy a mostrar Aquí me llegó la notificación de Uber donde me hace la invitación ¡Ah, espérenme! Donde me hace la invitación para que me quede trabajar con él Vamos a verlo Por aquí debo tener el correo Y sí, mira, aquí está Uber México, no te dejes engañar por el 0% de comisión ¿Quién fue quien dijo que no había comisión? Pues Didi, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que no me deje engañar? Pues porque Didi ofreció esto ¿Será un engaño? ¿Será acaso que Uber sabe algo que nosotros no sabemos? ¿O será que Uber también aplica sus trucos maquiavélicos para que nosotros caigamos? Así como los aplica Didi ¿Quién estará mintiendo? ¿Será acaso? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que realmente se estén dando en la madre las aplicaciones para jalar gente? ¿Qué es lo que puede estar pasando en este misterioso tema que trae entre Uber y Didi? ¿Por qué quieren matarse? ¿Por qué están en esta pelea a muerte? Pues vamos a ver qué es lo que dice, banda Mira, dice No te dejes engañar por el 0% de comisión Ese es el título, así tal cual, para que lo veas Vamos, Uber México me lo mandó el día de ayer Uber, no te dejes engañar por el 0% de comisión 0% de comisión O sea, obviamente no creo que me lo esté mandando diciéndome que me va a engañar por eso Sino que se refiere a que alguien por ahí dijo que no había comisión Entonces, ¿quién lo dijo? Didi Sí, lo adivinamos, ¿no? Después dice En Uber no jugamos con las comisiones, ya que estamos obsesionados con que tus ganancias crezcan durante todo el año Si estuvieran obsesionados con que nosotros ganáramos más, nos darían herramientas, banda la neta Entonces Uber no digas tonterías Esto no aplica, la verdad no aplica Te quieres dar un paquete que no te corresponde Pero bueno, vamos a seguir viendo Por eso, en el 2022 hemos reducido en promedio 6 puntos porcentuales nuestra comisión en comparación al año pasado Ah, o sea, ¿cómo? Bajaron un porcentaje de la comisión para que nosotros podamos ganar más Según eso es lo que dice Uber Dice Gracias a esto, Uber es la app que te da las mejores ganancias durante esta época de fiestas Según eso Dice que Uber es el más chido, más chingón, ¿no? Que es el que rifa Dice Además de que también nos enfocamos en tu seguridad como socio conductor Sí, cuando ya le dio más opciones a los conductores de que nos puedan reportar por cualquier estupidez Por cualquier tontería, ¿no? Mala conversación Mala ubicación Cosas absurdas que tiene la aplicación que dices Ay, bueno, manches, ¿neta? Pues sí, bueno Pero ya la mejoró No olvides que las promociones de fin de año ya comenzaron No pierdas la oportunidad de generar más ganancias con cada viaje Sí, pero no es gracias a Uber Es gracias a que los usuarios tienen la necesidad de moverse No es de que Uber nos haya traído más trabajo No, simplemente los usuarios tienen más necesidad de moverse Moverse y pues obviamente nosotros vamos a ganar más Pero no es que Uber haya hecho algo increíble Para que nosotros podamos tener más ganancias La verdad no es cierto, no te quieres parar el cuello Eso platícaselo a quien no sabe y a quien no te conoce Pero los que te conocemos sabemos No es por ti, vato La neta, no es por ti Entonces, bueno Pues ya sabes lo que está haciendo Uber Uber te quiere jalar para acá Yo creo que nos va a jalar Uber Si nos da un muy buen incentivo de diciembre Porque recordemos que el año pasado se hizo wey Y no nos dio nada Solo a unos cuantos les dio una tarjetita Les depositó creo que mil pesos Y ya estuvo, ¿no? Entonces, pues si es esta vez así Pues entonces ahora sí tendremos que hacernos didianos Adiós Uber Le podemos decir adiós a Uber, ¿no? Y en otro video vamos a comentar otras cosas Que vamos a empezar a hacer Sin agradecerle a Uber nada Nada más a los usuarios Que nos van a dar trabajo en esta temporada Entonces tenemos que aprovechar nosotros Banda, bueno, pues hasta aquí la noticia Toma tus decisiones Con qué aplicación vas a trabajar Si vas a trabajar con Didi O vas a trabajar con Uber O vas a trabajar con Indriver Con la que sea Yo creo que es muy buena opción Pues ya que la temporada O sea Sirve Para que tú puedas hacer ganancias Muy locas Banda, bueno, pues nos vemos en el siguiente video Adiós